¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más aquí con su tienda favorita mayorista, Buititi. El día de hoy les traigo muchísimos productos nuevos, así es que vamos a checar cada uno. Así es amigos, nada más y nada menos que estas botellas. La verdad es que están padrísimas y vienen súper, súper resistentes, así es que vamos a checar cada una porque todas son completamente diferentes. Amigos, pues vamos a empezar con esta tercia porque esta tercia fue de las primeritas que nos llegaron y las más lindas. Nos llegaron en diseño de osito, de conejo y también esta trae un reno en la parte del medio. Está muy linda, la verdad es que esta se ve súper, súper padre que venga aquí adentro esta figurita. Están muy lindas y están súper, súper prácticas. Todas traen su correa para que puedas cargarla y llevarla a todas partes. Si tú abres cada una de ellas, lo que trae es básicamente su popote y sus stickers personalizados. Aquí nosotros ya nos adelantamos a personalizar estas porque la verdad es que ya no aguantábamos. Ya no aguantábamos y la verdad es que sí queríamos personalizarlas y queríamos hacer que lucieran más lindas. Pero ya dejamos esta, la verdad es que esta, esta la dejamos para el final. Para que ustedes vieran qué fácil es personalizarla. Todas vienen con un sellado ergonómico para que puedan evitar los derrames. Ya saben que los pequeñitos en casa siempre son muy inquietos. A veces hasta se les olvida cerrar las tapitas. Trae un apartado aquí que a la hora de cerrarla aprieta completamente el chupón del popote. Y la verdad es que tan solo con eso va a frenar el derrame. Así es que ténganlo muy en cuenta porque es muy importante que la cuiden muchísimo esta parte de aquí. Si quieren ustedes evitar los derrames. Y el segurito que trae también aquí incluido también es de mucha seguridad. Están muy padres, están muy lindas. Cada una de ellas cumple perfectamente su función. Y el plástico que trae la verdad es que es completamente resistente. Son resistentes a caídas. La verdad es que sí, el plástico viene de muy muy buena calidad. Y sin duda son de los vasos nuevos que nosotros traemos para todos ustedes esta semana. Vamos a checar los otros porque los otros también están súper súper padre. Amigos, pues vamos a continuar porque ahora traemos estos modelos. Que son de nuestro ratón favorito, Mickey Mouse. Y este otro que es de Donald. Son los únicos modelos que nos llegaron. Así es que lamentablemente no vienen los demás personajes. Pero están padrísimos. Yo te puedo decir que puedes considerarlos como botellas entrenadoras. Porque traen doble boquilla. Por si tus pequeños en casa aún no pueden enfinarse bien la botella porque les cuesta trabajo. También incluyen popote. Así es, traen doble boquilla. Una con popote. Y la otra, la boquilla normal. Aquí está. Voy a hacerlas a un ladito para podértelas mostrar. Estas dos presentaciones son de un litro. De un litro y traen correa para que también los puedas llevar a cualquier lado. Vamos a hacerlas a un ladito para poderte enseñar el resto de las botellas. Vámonos ahora con esta. Porque esta es de 280 mililitros. Es la más pequeña. Es del tamaño de la palma de mi mano. Y de igual forma el diseño de Mickey Mouse. Este, el sellado es ergonómico. ¿A qué me refiero con esto? Este solamente trae una boquilla. Que es la de popote. También trae su sellado para evitar derrames. ¿Y cómo la vas a llenar? Esta se va a llenar diferente a todas las demás. Esta la vas a abrir. Y vas a zafarle la tapa. Esta se zafa. No la tienes que girar. Está un poquito complicado. Es la parte difícil. Y que no está bien. Porque así no se derrama ningún líquido. Solamente se zafa. Y listo. Aquí está. De esta forma vas a poderla llenar. Aquí está su popote. La verdad es que está súper bien. Y adentro trae como puestas instrucciones. Básicamente de cómo abrirla. Pero pues bueno. Ya te enseñé cómo hacerla. Ya nada más para sellarla. Tienes que vertir el líquido del agua. Del sabor que tú quieras. Y volverla a tapar. La vamos a volver a tapar. Aquí únicamente es presionando a tope. Y listo. Los cierres normal. Y así de fácil. Con correa y todo. Para que se la lleven de pequeñito. Y la ande cargando a todos lados. Para que le impulques en no dejar de beber agua. Entonces vamos a ver la siguiente. Porque la siguiente también está muy padre. También es de dos de boquilla. Aquí está una. La boquilla normal. Y de este lado tenemos la otra. La boquilla con popote. Está súper práctica. Y está muy padre que las tengas separadas. Y de frente la verdad es que se ve muy muy bien. De la misma manera que la otra. Tienes que abrirla primero. Y zafarlas. Estas se zafan nada más la parte de aquí adentro. La parte transparente. Cuesta un poquito de trabajo. Así es que te recomiendo que lo hagas con mucho cuidado. Porque la verdad es que podrías lastimarte tú misma. Si es que... O tú misma. Aquí está. Mira, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Porque la verdad es que sí está difícil sacarlo un poquito. Y listo. Con mucho cuidado. De la misma manera aquí está ya traído. Aquí está ya su popote. Ya lo trae incluido. Para que pueda servir agua sin ningún problema en la parte de aquí. Y una vez que ya haya servido tu agüita de limón. Es tu agüita favorita. O el agüita favorita de tus peques. Ya nada más es taparlo. Taparlo. Volverlo a sellar. A presión. A tope. A la espuma. Así de fácil es servir agua en estas botellas. La verdad es que a mí se hacen súper prácticas. Están muy lindas. El diseño es súper resistente. El plástico también se escucha que no tan fácil se rompe. Y como ya te lo había comentado. Trae esta funda de silicón alrededor de la botella. Precisamente para evitar los golpes. Para evitar que se rompa la botella. La verdad es que están muy bien. Yo las considero de las mejores botellas que nos han llegado hasta el momento. Están muy prácticas. Están muy lindas. Y seguramente a los peques en casa también les va a gustar muchísimo este diseño. Amigos, pues ya les conté un poquito sobre todas estas botellas que nos acaban de llegar. Son completamente nuevas. Y ya están en nuestra página. Para que vayan, adquieran las suyas. Y no se queden sin ellas. Porque la verdad es que la calidad es tan buena. Que estoy muy segura de que se van a agotar muy pronto. Entonces, si tú quieres emprender tu negocio. Corre, búscalas directamente en nuestra página. Amigos, pues sin más. Ya se dieron cuenta de la calidad de estas botellas. Ya vieron cómo funcionan. Unas son personalizables. Y las otras no. Pero la verdad es que ya con el diseño es más que suficiente. Corran por las suyas. De verdad no quiero que se queden sin ellas. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. De seguirme a mí, claro que sí, también. Y no olviden activar la campanita. Para que se enteren de estos y muchos más productos que tenemos para todos ustedes. Esperen nuestro video la siguiente semana. Porque seguramente vamos a tener más producto nuevo para todos ustedes. Ahora sí, sin más. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Gracias.